El Papa se ha reunido con el principal líder de la iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury. Justin Welby ha explicado en Twitter el contenido de la reunión. Lo llama hermano y dice que han hablado y rezado sobre la urgente necesidad de paz entre las personas y el planeta. El encuentro fue cordial como demostraron los regalos. El Papa le entregó un libro sobre su oración en la plaza de San Pedro Vacía en medio de la pandemia. El arzobispo le regaló 20 cursos de apicultura para mujeres necesitadas. Se trata de una campaña de la organización Bees Abroad que él mismo apoya y que enseña un oficio a mujeres de países como Ghana, Kenia, Nigeria, Tanzania o Uganda. Este fue el séptimo encuentro del Papa Francisco y Justin Welby en el Vaticano. ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco.